¿Qué tal amigos de Al Momento? En esta tarde también nos acompaña Samantha Lozano, joven empresaria, quien también dirige una fundación importante en el estado de Guerrero, que está buscando hacer algo por los demás y todos como sociedad. Samantha Lozano, esta tarde aquí en Al Momento. Samantha, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Te lo tomo. Platícanos, joven empresaria, ¿cómo te has desenvuelto primeramente en este sector? Que primero que nada no es fácil para los jóvenes y no es fácil para las mujeres. Sí, fíjate que soy privilegiada por haber crecido en una familia empresaria. Desde que terminé la universidad me incorporé al negocio familiar, los restaurantes 100% natural, que ya llevamos tres décadas en el mercado. Me siento muy orgullosa de que mi familia haya sido pionera en este ramo de alimentación saludable. Entonces, pues he trabajado mi vida laboral prácticamente ahí, con el respaldo de mi padre, que es uno de los fundadores. Pues me he desenvuelto en este sector de los restaurantes, gracias a este respaldo que tengo de la marca 100% natural. Es una de las franquicias más exitosas de… ¿franquicias mexicanas más exitosas? Sí, fíjate, es una franquicia orgullosamente acapulqueña. En 1996 la marca la registraron como tal, entonces hemos franquiciado y tenemos presencia en varias partes de la República Mexicana. Samantha, platícanos. El ámbito empresarial te ha llevado a otros rubros, a moverte un poco más allá, a hacer algo por la gente. México con valores, esta fundación que presides en el estado de Guerrero, ¿qué está haciendo precisamente hoy en una sociedad que a veces sentimos que nos faltan valores? Sí, sí, sí. Fíjate que yo estoy muy contenta, muy honrada y agradecida con mi amigo Julián López, que es el dirigente municipal aquí en Acapulco de Movimiento Ciudadano, que me haya hecho la invitación para estar al frente de esta fundación tan importante. Y sí, la verdad, hemos hecho varias actividades para fomentar los valores, que tanto nos hace falta como sociedad actualmente. Tanta pérdida de valores nos ha llevado a que los índices de delincuencias estén disparados, tráfico de drogas, tráfico de personas, bueno, en fin, un sinnúmero de males que tenemos actualmente por la pérdida de valores. ¿Cómo están llegando con la gente? ¿Cómo se está trabajando? Mira, la Fundación México con Valores se dedica principalmente a dar reconocimiento a ciudadanos comprometidos y a ciudadanos de valor. Y eso es lo que hacemos, principalmente, esa es la misión de nosotros, reconocerlos porque no sabes con cuánta gente tan valiosa me he encontrado de aquí de Guerrero, mujeres, jóvenes, talentosísimos, y que no los han volteado a ver para siquiera darles un reconocimiento. También estamos haciendo pláticas, talleres para el fomento de valores en jóvenes, niños y niñas. Y actualmente estamos en una campaña de reforestación, también para enseñarles a los más pequeños el valor del cuidado del medio ambiente. Sobre esto, precisamente, hemos visto en otros años campañas de los restaurantes de esta marca 100% que reciben o donan el árbol, ¿no? Están donándole el árbol a las personas que los visitan o a las escuelas, cuando las escuelas solicitaban reforestación, les donaban. Sí, 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 gracias a los restaurantes 100% natural, estos arbolitos nos los dona Semarén, entonces hacemos uso de ellos para diferentes campañas de reforestación. Ahora, joven, empresaria, mujer, ¿qué tanto te alcanza el tiempo para ti? La verdad que sí, me tengo que partir en varios pedazos, porque aparte de todo soy mamá, entonces entre mi profesión, la fundación, mi hija, mi familia, sí me absorbe muchísimo el tiempo, pero me doy tiempo para todos y la verdad que estoy muy contenta y me encantan los retos y las cosas nuevas, entonces estoy muy contenta. ¿A dónde se puede acercar la gente para tener más contacto con la fundación que tú presides? Sí, me pueden seguir en mis redes sociales, estoy como Samantha Lozano, ahí voy subiendo todas las actividades que vamos haciendo, generamos información también ahí y pues me pueden seguir y unirse a nuestras campañas que estemos haciendo en ese momento. ¿Ahorita solo las campañas están en Acapulco o a qué otras partes? Ahorita estamos aquí en Acapulco, hemos hecho dos que tres actividades en Coyuca, pretendemos ir a Chilpancingo también, de verdad que tenemos que visitar todo el estado, pero vamos poquito a poquito ahorita con todas estas restricciones de la pandemia, vamos un poquito despacio, pero con paso firme. ¿Qué le dirías a la gente con ese nombre, México con Valor? Los invito de verdad a ser agentes de cambio y promover los valores que estén a su alcance, un simple gracias, empezar por detalles pequeños, ¿no? Por favor, y marcar la diferencia en nuestras comunidades y en nuestros entornos. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Ahí está la entrevista, Samantha Lozano, aquí en Al Momento. Vamos al corte esta tarde, tarde-noche, y aquí seguimos. Gracias.